Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Padre bueno por este día que tú nos concedes por las bendiciones que nos das te suplicamos que el Espíritu Santo siga iluminando nuestra vida, nuestra existencia Nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 23 hace una crítica muy fuerte a los fariseos y a los escribas, a los maestros de la ley Recordemos nosotros dos cosas importantes que Jesús fue amigo de algunos fariseos Ustedes recuerdan a Nicodemo capítulo 3 que era un hombre muy importante e influyente y que pertenecía precisamente al grupo de los fariseos Juan 3 nos describe como Nicodemo en su búsqueda de Dios se acercó a Jesús para que Jesús lo instruyera Jesús le dijo tú siendo maestro en Israel no sabes estas cosas que es necesario desde la espiritualidad que tú conozcas que el Espíritu Santo sopla que el Espíritu Santo es presencia así como la brisa le dijo Nicodemo con una metáfora así como la brisa el viento viene y tú no sabes de dónde va así la presencia del Espíritu Santo y también nosotros encontramos en el capítulo 13 de San Mateo al final en las conclusiones de la parábola dice Mateo 13 52 todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas encontramos primero que Jesús es amigo de los fariseos y también encontramos en Mateo 13 52 que los escribas de la ley algunos escribas de la ley se convirtieron y fueron discípulos de Jesús cuando habla aquí discípulos del reino se refiere precisamente a la enseñanza de Jesús es decir a la persona de Jesús cuando Jesús hace esta crítica fuerte a los fariseos y a los maestros de la ley se está refiriendo precisamente cuando las personas no se abren a la acción del Espíritu Santo y cuando las personas se cierran porque piensan que saben mucho porque los maestros de la ley eran expertos en el conocimiento profundo que tenían de las Sagradas Escrituras la ley significa el Pentateuco significa la Torá y ellos la conocían perfectamente Jesús lo sabe pero no basta con que tengas un conocimiento absoluto de la palabra de Dios si nosotros no nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para que esa palabra que nosotros recibimos como la semilla y él lo ha explicado muy bien en las parábolas del Sembrador en la parábola del Sembrador pueda así como la lluvia hace que la semilla germine en la tierra así el Espíritu Santo cumple esa misma función en el corazón de la persona que tiene esa semilla o esa palabra guardada en su corazón el Espíritu Santo como la lluvia como el agua viene para hacer germinar esta semilla de hecho Jesús cuando se refiere a los maestros de la ley que se ha convertido al reino de los cielos tiene cosas nuevas cosas nuevas se refieren a la experiencia de Jesús y cosas antiguas refiriéndose a la ley cosas que se fusionan y se combinan y uno le encuentra un sentido salvífico que nos ayuda precisamente en la realización de nuestras vidas cuando Jesús está criticando a los fariseos y a los maestros de la ley se refiere precisamente a esos maestros de la ley y a esos fariseos que son hipócritas a esos fariseos que son guías de ciegos y a esos maestros de la ley porque no saben percibir no saben captar la acción de Dios a eso se refiere Jesús no él no no tiene ni odio ni rencor contra los maestros de la ley ni contra los fariseos pero esa manera ellos de percibir y captar a Dios encerrado en unas leyes es lo que Jesús no permite y por eso por la acción del Espíritu Santo los ayuda y les ayudó a los que se convirtieron abrirse a la acción de Dios y descubrir mucho más que Dios estaba cercano y era presente en nuestras vidas amén orando con la palabra con la palabra que no dé malas cruces no dé malas cruces no dé malas cruces